Y lo tenemos alguien que ya poco a poco empieza a ser un referente del atletismo, que es muy joven, que me acuerdo hablando con Martín Arroyo, que es su entrenador allí en Rosario, Martín Arroyo es el entrenador también de Janina Martínez, Janina Martínez la ganadora de la medalla dorada en Río 2016 y múltiple medallista en los Juegos de Lima, en los Mundiales, hablamos con Martín Arroyo hace muy poquito. Y Martín siempre nos decía, sí, sí, Janina está bien, pero estoy con uno que la rompe. Presten la atención a uno que la rompe. Y nosotros decíamos, bueno, bueno, está bien, perfecto, sí, sí, Martín, genial, ¿qué pasa con Janina? Y decía, pero miren que tengo uno que es increíble y que la va a romper toda. Y ese era Brian Impeliceri. Y Brian, la verdad que empezó a tener una gran actuación en su carrera en 2018 y tuvo un salto, y salto justamente, porque una de sus especialidades es el salto en largo, en los Juegos Panamericanos de Lima, donde se subió al podio a todos los podios. Al primer puesto, porque fue medalla dorada en salto en largo en la categoría T37-38, porque metió medalla plateada en los 100 metros, también de la T37, y medalla de bronce en los 200 metros. Así que estamos con Brian Impeliceri, que es una, claramente, una de las grandes, ya más que una promesa, ¿sí? Pero uno de los grandes referentes del deporte paralímpico, especialmente en el atletismo, un deporte donde a Argentina le va muy bien. Así que, Brian, un gusto, una vez más, hablar con vos. Gracias por estar en Paradeportes en este nuestro sexto cumpleaños. Así que nos pone muy contentos de poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bueno, un saludo enorme y un feliz cumpleaños a la radio, a lo que es Paradeportes. Muy contentos de estar participando en lo que es esta edición y, bueno, esperemos que, como vos decís, sea una linda charla y la disfrutemos juntos. Bueno, gracias por estar. Nos pone muy contentos. Bueno, leí por ahí que a tu entrenador Martín Arroyo lo conociste en un cumpleaños. ¿Cómo fue eso, oye? ¿Cómo el destino te conecta con tu entrenador en un cumpleaños? ¿Cómo fue? Contanos un poquitito. Bueno, sí, a él lo conocí, tal como decís vos, en un cumpleaños. Él resultó ser el tío de un compañero de secundaria del curso, un amigo. Justamente fuimos al cumpleaños, si no me equivoco, de la tía de mi amigo. Y, bueno, justamente ahí me vio, le preguntó a mi compañero si él sabía si yo tenía alguna patología o si yo hacía algún deporte. Bueno, mi compañero obviamente dijo que no tenía idea. Y aún así, después de eso, me comunicó el otro día en la escuela que, viste, que el tío, que Martín le había preguntado. Y, bueno, él para sacarse las dudas me preguntaba. Y cuando yo le respondí que sí, que si tenía una miplejía izquierda, o me parecía, como muchos lo conocen también, me comentó que él le dijo que si yo llegaba a tener alguna, que le diga que él me invitaba a realizar atletismo en la pista de Jorge Newry acá en Rosario. Obviamente, si yo quería. Obviamente dije que sí, directamente, casi sin pensarlo, porque, bueno, yo siempre me dediqué a lo que es el deporte y, bueno, pasé por muchos deportes a lo largo de mi vida. Y en ese momento no estaba haciendo nada, así que, obviamente, dije, sí, obvio, voy, decime cuándo y a qué hora y en dónde, y estoy ahí. Así que, bueno, me citó después de la escuela, a las seis de la tarde, yo más o menos salía, y me venía para el estadio siempre ahí con el uniforme y entrenábamos con él. Hicimos varias pruebas de lo que era salto en largo en un cajoncito ahí fuera de la pista. Y, bueno, cuando vimos que a un par de pasos saltábamos unos cinco metros y algo, vio él, más que nada, un potencial en mí en lo que podía ser una buena marca en ese momento, marca A para clasificar algún torneo. Y, bueno, me empezó a comunicar lo que era el paralimpismo, lo que era el alto rendimiento, y si a mí me interesaba empezar a competir en el alto rendimiento, como habíamos dicho. Así que, bueno, obviamente, cuando me contó todo lo que era este movimiento, yo no estaba enterado. Yo creo que si me hubiera enterado mucho más que existía paralimpismo, lo hubiera empezado a platicar desde mucho antes, porque a mí siempre me gustó mirar lo que era el atletismo convencional. Así que me comunicó todo y yo dije que sí. Al principio empezó por unas ganas de hacer deporte o mantenerse en forma, por así decirlo. Pero, bueno, cuando nos pusimos en mente en lo que podíamos llegar a lograr dentro del alto rendimiento, creí en él como entrenador y, bueno, nos pusimos en el objetivo de llegar a esto que nos habíamos planteado. Estamos hablando con Brian Impeliceri, deportista argentino, atleta de alto rendimiento, ya preparando... ¿Tu clasificación a Tokio ya está confirmada o todavía falta un poquito? Bueno, al no participar en el Mundial del año pasado, creo que no está confirmada oficialmente, pero estando dentro del número dos del mundo del ranking mundial, creemos que sí, que no se nos puede escapar la oportunidad, pero aún así queremos en lo posible meter algún torneo y alguna marca como para reflutar lo que es la posición que tenemos en el ranking. No te queremos amargar la noche, pero bueno, le contamos a la gente que vos ibas a participar del Mundial de Atletismo Paralímpico de Abu Dhabi en el 2019 y ya ibas como número uno del mundo. en el salto largo, pero bueno, un tema, no estuviste inscrito y no pudiste competir, viajaste, pero no pudiste competir y, bueno, y eso, por supuesto, ocurrió que te perjudicó claramente en tu carrera. ¿Ese trago recontra amargo ya lo superaste, lo asimilaste, estás viendo para adelante, todavía te queda repiqueteando? Bueno, no, a pesar de haber sido un buen trago amargo que nos tuvimos que tomar en ese momento, creo que me habrá durado la bronca unas dos semanas, básicamente lo que tardamos en volver y un poco más acá en Argentina. Pero bueno, ya hoy en día está básicamente superado, ya dijimos que, bueno, lo que pasó, pasó y obviamente está bien, no sé, nos quitó la oportunidad de poder participar en un Mundial, pero no sale en nuestra mente poder participar en el próximo, que es en Kobe, si no me equivoco, en China. Así que, bueno, hoy en día no bajamos los brazos aparte de lo que nos sucedió y estamos muy bien pensados en lo que es trabajar para Tokio y lograr quizás ahí lo que no se pudo lograr en el Mundial, ya que creo que será más o menos el mismo nivel que hubo en 2019, nada más que, bueno, intentaremos participar. Bueno, vos tenés una particularidad, porque en el atletismo lo mismo, el que corre, corre, el que salta, salta, el que lanza la bala, lanza la bala, pero vos tenés una habilidad muy particular, porque primero que sos, tu especialidad es el salto en largo, ¿me dís? Corregime, 1,97, un metro más... 1,98, sí. 1,98, seguís creciendo aparte, seguís creciendo, 1,98, pero aparte corres y lo haces muy bien, y lo haces rápido, tanto en los 100 como los 200 metros, no es muy habitual un deportista, tanto olímpico como paralímpico, ¿no? Que pueda, tenga la habilidad y la facilidad como para competir en dos tipos de competencias, si bien es atletismo, pero muy distintas, una como es el salto en largo y otra como es la velocidad. Sí, claro, como vos lo decís, es raro encontrarse con eso, hoy en día, bueno, la mayoría de los saltadores, hablando de la parte convencional, fueron antes velocistas, en mi caso es todo lo contrario, yo soy pura y mera exclusivamente saltador, y bueno, después arranqué con lo que es velocidad, y la verdad, no sé si me va excelente, pero va muy bien en lo que es la velocidad, obviamente los 200 metros no es mi prueba fuerte, creo que Lima fue la tercera o cuarta vez que competí 200, así que básicamente fui sin prácticamente entrenarlo, pero bueno, los 100 obviamente lo tenemos bastante mejorado, mi mejor marca es un 11-90, hoy en día a nivel mundial, digamos que es una marca mala en el sentido de que para entrar en final por ahí están corriendo 11-70, pero quien dice que el día de mañana no se pueda mejorar esa marca y poder ser partícipe o finalista en un juego olímpico o en otra disciplina de alto nivel. Y la marca que tenés de salto en largo, hoy, ¿dónde te posicionaría en un juego paralímpico? ¿Tenés más o menos ahí estudiado a tus rivales? Siguiendo el paso del 2019, la marca de 6 metros 22, y teniendo la marca que se hizo en el mundo de 2019, que haría segundo, ya que bueno, en chino, en Dubái, que yo no pude competir, saltó 6 metros 23, yo ese año quedé con 6 metros 22, hoy en día también el número 2 del mundo, y considerando la marca de 2018, que fue 6 metros 34, se podría hablar de un primer puesto, ¿no? Pero bueno, habría que repetir lo que es esa marca, que yo creo que no está lejano, pero porque hoy en día tenemos un promedio de salto de unos 6 metros 15, máximo unos 6 metros 20, yo creo que con un poco más de trabajo y tiempo podemos lograr de vuelta lo que fue la marca en 2018, que nos dejó bastante contentos en ese momento. Estamos hablando con Brian Impericeri, atleta paralímpico argentino, paralímpico, bueno, en Tokio, cuando estás en Tokio ya vas a ser formalmente deportista paralímpico, está ahora de alto rendimiento, compitiendo en los Juegos Paramericanos, como decíamos recién, medalla dorada, medalla plateada, y medalla de bronce en los Juegos de Lima. Fueron tus primeros Juegos, ¿sí? ¿Te imaginabas semejante rendimiento? Sí, bueno, como decías vos, fue mi primer juego, la verdad no me esperaba tanto rendimiento, es más, creo que lo único que me tenía fe era el salto en largo, porque lo veníamos trabajando y hablando mucho en que podíamos llegar a conseguir lo que era la medalla dorada en salto, es más, nos preparamos puramente en el esterno de ir a buscar la medalla de oro y queríamos la medalla de oro. Bueno, hoy en día nos dimos cuenta que lo conseguimos, a pesar de todo el trabajo que realizamos. Lo que sí no me tenía fe en los 100 o en los 200, creo que era algo que por ahí se había discutido, que en los 100 metros podíamos llegar a lograr una medalla de bronce como mucho, y lo veníamos en la de plata y eso obviamente incentivó mucho, ya que al otro día, si no me equivoco, competíamos el salto. Y bueno, después los 200 metros, ni hablar, ni siquiera lo hablábamos, porque era básicamente correr como para sumar una experiencia de torneo, ya que bueno, no lo entreno a los 200 metros, ni tampoco lo entrené, o sea, era la cuarta vez que iba a correr 200 y solamente era para sumar una experiencia de competencia, pero bueno, pasa lo que se hizo por series y después una final, en la serie nos dimos cuenta, va, yo me di cuenta que podía para más, que corrí bastante ligero y aún así salí segundo en la serie, y bueno, después en la final lo di todo, así que bueno, se logró un tercer puesto bastante costoso, por así decirlo, en el sentido de lo energéticamente, pero bueno, lo logramos y aquí estamos con las tres medallas de los podios. Hicimos fotos con las tres medallas ahí en Lima, así que ahí seguramente las publicaremos mañana. Tenemos preguntas de Nicolás Carrizo, de Joaquín Finate, estamos hablando con Brian Impeliceri, y quedo después que me cuentes un poquito, hiciste parkour, eso saltan de un lado para el otro, la verdad que es impresionante, así que bueno, quiero también, nos queda un minutito para que nos cuentes, creo que de ahí viene tu habilidad para el salto en largo. Joaquín, no, Nico Carrizo, a ver, lo que tenemos acá, Nico, Nico, ¿cómo estamos? Pregunto para Brian. Bueno, durante estos meses hablamos con los atletas de lo que es el trabajo mental, la cuarentena, ahora volver a entrenarse y demás, te quiero preguntar en qué etapa mental estás de entrenamiento, de objetivos, de foco, encarando lo que va a ser el año que viene, y bueno, tiene muchos desafíos para vos por delante. Bueno, primero que nada, hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo creo que mentalmente estoy bien, a pesar de que cuando arrancó la pandemia, a mediados de la pandemia, cuando nos enteramos de la suspensión de Tokio para el año que viene, sí tuve un bajón, como decir, no sé si el año que viene estaría igual de bien que lo que teníamos planeado para este año, pero hoy en día ya recuperado de ese bajón que duró un par de días nomás, y obviamente con los brazos en alto y el objetivo opuesto en lo que es Tokio. Yo tengo la fe en Martín y en el trabajo que hace con nosotros el día a día para poder lograr el objetivo que tenemos planteado para lo que es el año que viene, y mentalmente estoy bastante bien preparado para llevarlo a cabo. Creo que, a pesar de que si sale o no sale, uno va con la esperanza de lograrlo, tal cual como hicimos en Lima, de ponernos en la cabeza de ir a buscar algún podio en el caso olímpico y ver de si podemos cumplirlo o no. Estamos hablando con Brian Impeliceri. Joaquín Finat tiene una pregunta, como siempre, para hacer. Aquí, Joaquín, el audio. Está muteado. Brian, te saco un poco de la pista y que nos cuentes qué haces de tu vida, más allá de correr, si estudiás, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Bueno, hola, Joaquín. Yo me dedico hoy en día a estudiar en la licenciatura en actividad física en la Universidad de la UGR, la Universidad de Gran Rosario. Aprovecho para agradecerlos, ya que se me consiguió una beca. Así que muy agradecido con ellos. Y bueno, hoy en día transcurriendo el segundo año de lo que es la licenciatura de dicha facultad, de dicha universidad. ¿Qué te gusta hacer además? Además de correr, además de estudiar. Bueno, yo obviamente tengo varios pasatiempos, por así decirlo, hobby, que son por ahí diseñar, hacer diseño gráfico en lo que es la compu. Cuando tengo tiempo, diseño casas, armo un terreno y diseño casas, ya sea de dos plantas, de una, varias habitaciones. También tengo un pasatiempo que es de DJ. Tengo una consola justo arriba del mueble, media barata, pero bueno, se compró hace muchísimos años y con esa estamos. Tengo demasiado, hago muchas cosas. También si necesito arreglar algo o tengo la oportunidad, lo realizo. Soy una persona que muchos catalogarían por productivo. Sería una persona productiva en el caso de que siempre está tratando de hacer algo y le pone el empeño para poder lograr lo que uno quiera hacer, ya sea deportivo, estudiantil o el día a día en la casa. Bueno, más que productivo. Cuando vengas por Buenos Aires, pasá por casa, que tengo un olivo acá. Por casa también. ¿Cómo andás con la sarragería? ¿Bien? Vamos a hablar con Brian y Beniceri, desde Rosario. ¿Estás en Rosario ahora? ¿Estás allí en tu casa? Sí, 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 obviamente acá en mi casa. Bien. Compartís mucho tiempo con Janina Martínez. Janina Martínez es un personaje hermoso del deporte. Bueno, ¿cómo es ese día a día con ella? La verdad, el día a día con Janine es muy alegre. Nos divertimos mucho, a pesar de que estemos entrenando, siempre me tomo un minutito para molestarla, por así decirlo. Hacerla reír con Martín y otros chicos que están entrenando con nosotros, Alexis. nos tomamos en las pausas, nos hacemos chistes y demás. Y es lindo tener un grupo de trabajo en el cual todos nos sentimos como una familia. Y yo a Martín lo siento como una familia, a la familia de Janine también, a Janine obviamente también. Y creo que eso es la clave, por así decirlo, de también estar contento en donde uno está entrenando o el grupo de trabajo. Así que muy agradecido de tenerlos y de compartir momentos con ellos. Casi siempre cuando estamos juntos, diría más que nada, siempre cuando estamos juntos la pasamos muy bien y es un momento divertido que a uno le hace bien estar disfrutándolo. Bueno, Brian, queremos agradecerte. Imaginamos con todo lo que dijiste que como todo deportista, tu gran sueño después de estos años de trabajo es colgarte una buena medalla, todas son buenas, una medalla paralímpica en Tokio. Sí, así es. Obviamente creo que como todo sueño deportista es el subirse a... Obviamente el de todos es el más alto del podio, pero bueno, ahí también entra en la realidad que puede ser que esté muy peleado. Entonces sabemos que podemos entrar en lo que es un lugar en el podio, no sabemos cuál. Obviamente de mi parte deseo el más alto, pero bueno, se dará al momento de competir y ver que nada juegue en contra y que el trabajo esté hecho y yo salte como tengo que saltar. Porque una cosa, todos quieren ganar una medalla, pero algunos saben que la pueden ganar realmente. O sea, en tu caso vos sabés que estás en condiciones de poder cumplir ese sueño. Ahí debe... La cabeza debe funcionar de otra manera, ¿verdad? No es solamente voy a competir y a representar al país, que es algo sumamente importante, pero el hecho de saber de que efectivamente que si haces un gran salto, la medalla puede ser una realidad, también debe afectar positivamente. Sí, sí, obviamente estoy muy positivo con eso. Ya te digo, hoy en día estoy número dos del mundo porque el chino saltó dos veces su mejor marca en el mundial. Para que yo, por así decirlo, le tenga miedo a lo que es la participación del chico este de China, tendría que volver a saltar lo mismo, ¿no? Él saltó su mejor marca de su vida en el mundial y por ahí la tendría que repetir. Yo me siento muy confiado en que si yo salto como venimos saltando o el promedio que siempre saltamos se puede pelear o se puede buscar directamente la medalla de oro, ¿no? Pero es una realidad también que puede algo jugar en contra o dormir mal la noche anterior y una de las restantes o no entrar por alguna mala ejecución de lo que es el torneo. Pero bueno, obviamente la realidad y el deseo está en subirse a lo más alto del podio. Te pido, si me respondés con muy pocas palabras porque se nos va el tiempo. ¿Qué se siente volar? Se siente de verdad. Es estar en el aire, es estar libre de por ahí si alguno tiene algún problema o de sentirse que se aleja de todo aquello que por ahí le hace mal o simplemente lo ayuda a estar ahí, ¿no? Brian, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Queríamos hablar una vez más, contar tu recorrido, los distintos momentos de tu vida deportiva y poder hacerlo de esta manera. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo a vos y a tu familia, también, por supuesto, a Martín Arroyo, a Martín Arroyo, a Janina, así que a todos ellos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar en este sexto cumpleaños de Paradeportes aquí hoy con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación y un placer haber participado en lo que es esta oportunidad de haber entrado en la charla. Muchas gracias, Brian. Saludos. Saludos a todos. Y así damos por...